¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de salud médica Bueno chicos, quiero decirles que el día de hoy vamos a terminar por fin con los videos de osteología del miembro inferior en lo que hace los huesos del pie, pie derecho Quiero decirles también antes que echen una paseadita por nuestras redes sociales, sobre todo por el Instagram ya que estamos renovándolo, como que iniciándolo un poco más de orden y distorsión al Instagram y estaremos estudiando mucho contenido por esa red social, así que los invito a revisarla las redes sociales van a estar descritas en la descripción del video así que bueno, sin más que agregar, comencemos con los huesos del pie Bueno, los huesos del pie, del pie, 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 sin ese los huesos del pie son un tema, como quien dice, bastante engorroso para los estudiantes de anatomía no sé por qué, porque los huesos del pie tampoco son tan difíciles pero traen problemas porque, como siempre digo, no estudian con un orden así que bueno, aquí básicamente, como esto es un video resumen, recuerden que siempre se debe estudiar ese de los libros como es un video resumen, vamos a ver básicamente en qué orden están agrupados los huesos del pie los huesos del pie se dividen, al igual que los huesos de la mano, en tres grupos de huesos ¿Cómo es eso? Bueno, en la mano, recuerden que en la mano los huesos se dividían en carpo, metacarpo y falange aquí ocurre básicamente lo mismo, existen los huesos del tarso, perdón, los huesos del metatarso y los huesos de la falange, así que vamos a describir qué es lo que hay en cada una de esas regiones bien, 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 vamos primero con los huesos del tarso en el tarso tenemos exactamente 7, a ver si, 7 huesos los cuales están agrupados en dos filas ok, una fila proximal o posterior y una fila distal o anterior, o primera fila y segunda fila la primera fila la constituye en dos huesos que forman lo que se conocería como talón que son el astrágalo, que ahí lo saqué, a ver, voy a quitar esta opción aquí, a ver, a ver, a ver ok, ahora sí, el astrágalo y el calcáneo, ok, astrágalo que se articula con la tibia que forma la articulación del tobillo y el calcáneo que forma el talón, ok bien, además en la segunda fila tendríamos entonces a lo que es el navicular, está aquí marcado navicular o también llamado escafobio porque tiene forma de barco semi invertido, ok, de semibarco invertido el cuboides, que su nombre se le atribuye que tiene forma de cubo y las tres cuñas o huesos cuneiformes que se pueden nombrar de medial a lateral, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral o para que sea más fácil también se pueden llamar primera cuña, segunda cuña y tercera cuña desde medial a lateral, los huesos del tarso son huesos básicamente cortos y que se describen como al igual que los huesos del carpo como si fuese una caja o un cubo de seis caras, una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, una anterior y una media lina lateral, ok, de estos huesos bueno podemos destacar ciertas estructuras principales porque si no, no vamos a describirlas todas porque si no, entonces el vídeo se vuelve muy largo siguiente, el astragalos podemos describir el tron, la cabeza, el cuello y el cuerpo del astragalos, el cual en su cara superior que es esta tiene una superficie articular que se conoce como polea del astragalos, la polea del astragalos básicamente va a ser la que reciba a la tibia, la garganta astragalina que la veremos en su momento cuando veamos a articulaciones, si vemos al astragalos desde posterior primero vemos estos dos tubérculos, que son los tubérculos del astragalos, el tubérculo medial y el tubérculo lateral y si vemos su cara inferior vemos que en la cara inferior del astragalos se encuentran tres superficies articulares, que aquí no están marcadas pero se las voy a marcar, a ver, se las voy a marcar, aquí estaría, sería, a ver, voy a echar un poquito para atrás, a ver, a ver, a ver, ahí, sería, no me sale el dibujo, ok, ahora sí, ahora sí, sería una cara posterior que estaría aquí y dos superficies articulares anteriores, las cuales delimitan un surco que es el llamado surco astragalos calcáneo que corresponde a un surco que tiene en la cara superior el calcáneo, ok, y muy bien, del astragalos, eso sería lo principal que hay que describir, es un hueso que es bastante fácil de reconocer, ok, recuerden lo más importante, cabeza, cuello y cuerpo y encima del cuerpo, en su cara, en su cara superior se encuentra lo que es la polea astragalina o troclea astragalina, también la llaman así, muy bien, echamos para atrás, si sacamos al calcáneo, podemos ver, a ver, si sacamos al calcáneo podemos ver que es un hueso también corto que tiene seis caras, en su cara superior el astragalino tiene también tres superficies articulares, dos anteriores que son estas dos y una posterior, la cual delimita un surco, que es el conocido surco astragalos calcáneo, que corresponde al surco que hay en la cara inferior del astragalos, ok, que más, en su cara interna, el astragal, el calcáneo, perdón, tiene esto que está aquí, que es lo que se conoce como sustentacoluntalum, el sustentacoluntalum es llamado así, porque básicamente es la estructura del calcáneo que balancea el peso del cuerpo, ok, y que nos permite a nosotros mantener una bipedestación normal, si seguimos viendo al calcáneo, perdón, desde posterior, vamos a ver que tiene un tubérculo en su cara posterior y tiene en su cara inferior tres apófisis, dos posteriores, una medialina lateral y una anterior, que van a servir para la inserción de los ligamentos calcáneo cuboideos y los ligamentos plantar largos, ok, eso básicamente sería lo más importante del calcáneo, ok, en cuanto a los huesos de la segunda fila del tarso o de la fila posterior, perdón, de la fila anterior, tenemos alnavicular, que no tiene nada, uy, alnavicular, que lo más importante es que tiene, bueno, una superficie articular para articularse con el, en la cabeza del astrágalo y tres superficies articular en su cara anterior para articularse con las tres cuñas y tiene un tubérculo en su cara interna, interna e inferior, que se conoce como tuberosidad del calcáneo, perdón, tuberosidad del escafóideos, tuberosidad del navicular. En cuanto a las cuñas, son huesos cortos, los cuales tienen dos superficies articulares, cada una tiene una superficie articular anterior que corresponde a la base de los metatarsianos y una superficie articular posterior que corresponde a la articulación que establece con el escafóideos. Y nos queda el cuboides, que es un hueso que, se puede decir que tiene varias carillas articulares, una carilla articular para la tercera cuña, una carilla articular para el escafóideos y una carilla articular para el calcáneo. Además, tiene en su cara anterior dos carillas articulares para las bases del cuarto y quinto metatarsiano, ok. Por último, llegamos, por último, bueno, sí, continuando, seguimos ahora con lo que es los metatarsianos, los cuales también, al igual que los metatarsianos, se enumeran, pero acuérdense que en la mano los metatarsianos se enumeraban desde lateral a medial. En los huesos del metatarso se enumeran desde medial a lateral, se enumeran como primer metatarsiano, primero metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. ¿Cuál es el más grande? El segundo. El primer metatarsiano es el más grueso, ok, es el más grueso de los cinco metatarsianos y es el más corto. Acuérdense que los metatarsianos siguen siendo huesos largos, más allá de su tamaño, porque predomina su longitud sobre su ancho y su espesor y al ser huesos largos tienen una epífisis proximal que es ancho y se le conoce como base, una epífisis distal que es oboy y se le conoce como cabeza y un cuerpo que es cilíndrico y se le atribuyen dos caras, una cara dorsal, que es la cara del dorso del pie, y una cara plantar. El primer metatarsiano, que corresponde al dedo alux, así se llama el del primer dedo del pie, los dedos del pie también se denumeran así como los metatarsianos de mediala lateral, y el primer dedo no se llama dedo gordo, se le puede decir dedo grueso o alux, con H, L y X al final. El alux siguiente tiene en su cabeza, en la cara plantar de su epífisis distal o cabeza, tiene dos huesos de sésamoideo, uno medial y uno lateral, y suele suceder también que el quinto metatarsiano, en la cara plantar de la cabeza, puede encontrarse también un hueso metatarsiano. Y nos queda por otra parte, el quinto metatarsiano tiene otra particularidad, y es que tiene esta tuberosidad que se encuentra en su epífisis proximal. Esa es una particularidad que tiene el quinto metatarsiano, que no lo tienen los otros cuatro metatarsianos. Y por último, ahora sí nos quedan las falanges, las falanges igualmente que en los dedos de la mano, las falanges representan los dedos, el esqueleto perdón, de los dedos del pie, y se nombra de proximal a medial, de proximal a distal, falange proximal, falange media o intermedia, y falange distal. Son huesos largos, porque predomina su longitud, sobre su ancho y su espesor, así sean pequeños, ok, así sean de un diámetro pequeño, por ejemplo, las falanges distal son pequeñas, pero siguen siendo huesos largos, ok. Y acuérdense que el dedo grueso del pie o halux no tiene falange media, tiene falange proximal y falange distal, al igual que ocurre con el dedo gordo o primer dedo de la mano. Como les dije, son huesos largos, que tienen un epífisis proximal conocida como base, y una epífisis distal conocida como cabeza, y tienen un cuerpo que tiene a su vez forma cilíndrica, y tiene dos caras, una cara dorsal, que es la que estamos viendo, y una cara plantar, que lo veríamos si le damos vuelta al pie. Muy bien. Y bueno, eso sería básicamente todo lo de los huesos del pie. Algo que me faltó decir de los huesos del pie, es que el pie tiene superficies o puntos de apoyo, ok. Vean que el pie tiene una forma arqueada, que es que le den una forma arqueada, producto de los puntos de apoyo que tiene el pie, ok. ¿Cuáles son estos puntos de apoyo? Bueno, principalmente los puntos de apoyo del pie son tres. A nivel de la cara inferior del calcaño, a nivel de la cara inferior de la cabeza del quinto metatarsiano, y a nivel de la cara inferior de la cabeza del quinto, del primer metatarsiano, pero eso produce que el pie tenga arcos, ok, que se le conocen como arcos plantares. Entonces, fíjense, repito, vean que el pie no es completamente plano, no está apoyado de forma plana, sino que tiene arcos. Tiene un arco plantar longitudinal lateral, que es ese que marcamos ahí. Tiene un arco plantar longitudinal, porque obviamente está a lo largo del pie, longitudinal medial, ok. Acuérdense, hay dos longitudinales, uno medial y uno lateral, y hay un arco transverso, ok. Un arco transverso, que se ubica básicamente de forma horizontal en el pie, ok. Esos tres arcos se van a unir y van a formar lo que se conoce como bóveda plantar, o bóveda del pie, ok. Cuando esos arcos no están presentes, se forma lo que se conoce como pie plano, y cuando están muy acentuados, se denominan pie cabos, ok. Y bueno chicos, esto ha sido básicamente todo el video de anatomía de los gustos del pie. Vean que no es nada del otro mundo, si ustedes lo estudian en orden, va a ser sumamente sencillo, costumbre es a estudiar siempre en orden, espero que el video les sirva de guía. Y recuerden que si les gustó, no olviden darle like y compartir, ya que eso ayuda muchísimo al canal. Déjenme en los comentarios si queréis saber o conocer algún tema distinto de anatomía, o de una naturaleza, o de historia, lo que ustedes deseen, relacionado a la medicina obviamente. Y de nuevo los invito a revisar nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, sobre todo Instagram que lo estamos renovando, y también nuestro blog. En el blog estamos colocando también información muy interesante, de distintas enfermedades, de distintos remedios naturales, y también vamos a empezar a colocar temas de anatomía. Así que los invito a revisarlos, a echarse una pasadita por ahí. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse, y darle click a la campanita para que estén atentos a próximos videos que estemos subiendo en nuestro canal. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Adiós. Chao.